El Departamento de Promoción y Bienestar de la Universidad Santo Tomás El Departamento de Promoción y Bienestar de la Universidad Santo Tomás El Desarrollo Corporal, La Danza, El Baile Popular Entonces para quienes bienvenidos también al grupo de baile de la Universidad Santo Tomás La Profe, los artistas, a todos los amigos de la música Hoy vamos a realizar un taller y conferencia ilustrada que le hemos denominado Cómo Bailar Salsa en el Estilo Rueda del Casino Ya el experto nos va a indicar de qué se trata pero para quienes no saben de esto pues estamos hablando de un estilo de baile popular en pareja que se impulsó por la década de los años 50 en Cuba, Latinoamérica y que está de auge y de moda aquí en nuestra capital de la República tenemos una persona conocedora de estos asuntos el maestro Nelson Cano Martínez a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso por favor entonces él nos va a hacer una breve contextualización y nos va a ayudar a un video a ilustrarnos un poco de qué se trata espero que podamos interactuar hagamos unos ejercicios prácticos entonces yo le he dicho que bueno, hagamos una actividad este es un espacio académico y bueno, es el momento para aprender entre todos de qué se trata eso de bailar y rueda de casino ya lo vimos en Salsa al Parque pero aquí en vivo y en directo pues con un experto yo creo que nos va a mostrar un poco más bueno, nada, entonces maestro Nelson bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación está en su casa y adelante bueno, bien, buenas noches buenas noches igual a ti Manuel, la invitación me parece súper importante espacios lúdicos como este y agradecerles a ustedes como la asistencia a la convocatoria bien como lo dijo Manuel yo ya llevo 15 años bailando rueda de casino tuve la fortuna de conocer como además la persona adecuada en la medida en que era un cubano fundador de las ruedas de casino en Cuba y lo pude conocer acá y empecé a socializar esto y bueno, pues me parece emocionante como dice Manuel el ejercicio que pasó en Salsa al Parque 15 años después que ya hay propios nichos de ruedas de casino haciendo sensoritas y funciones voy a hacer una explicación muy corta hablar del casino y de la danza cubana es muy complejo pero pues entendiendo que estos espacios son cortos y la idea tampoco es aburridos tal vez una imagen vale más que mil palabras pero entendiendo la rueda de casino nace de los bailes sociales y de salón en Cuba esto a su vez trae una historia bastante fuerte con relación a las negritudes que llegaron a Cuba en un principio eran cabildos en la época de la esclavitud obviamente yo voy a sintetizar esto muchísimo porque digamos que en términos de digamos la historia de los negros en Cuba es bastante aburrido como les digo yo llevo todos estos años y creo que me falta medio día más para conocer esto pero básicamente estos cabildos que eran grupos sociedades donde los diferentes grupos de negros no se les dejaba bailar o no se les dejaba expresar su cultura pues estos espacios fueron pertinentes lo que dieron los europeos para que ellos empezaran como a practicar su religión estaba la Bajua, la Yoruba, la Congo la Palería, Palomonte, en fin diferentes partes que venían de África les dejaban estos espacios para practicar ese tipo de culturas terminada la esclavitud ya es donde hacemos un salto bastante grande estos cabildos fueron sinónimo como de represión dieron un cambio, un giro, un contexto más un poco a lo no esclavitud es decir, a las sociedades lo que vivían los blancos estas sociedades donde se congregaban estamos hablando inclusive de esclavitudes chinas que llegaron a Cuba el pito chino es un reflejo de eso en las congas chinas la sociedad china, la sociedad deportiva las sociedades de negros las que escribió Vita en fin, todo ese tipo de sociedades empezaban como a recorrer sus culturas y entre esos empezaron a emerger los bailes de salón los bailes de salón en Cuba entraron por el danzón después de obviamente una transformación se volvió son y el casino para llegar puntualmente a lo que queremos hablar no es más que la forma progresiva de empezar a bailar son con relación a los bailes populares en Cuba entonces bailar son y bailar casino es lo mismo en la medida en que se toma el paso básico y se empieza como a explorar sobre ese paso básico esas sociedades después con el capitalismo que había en Cuba la época del gobierno de Batista entran los famosos clubes estaban los clubes deportivos estaban los clubes tipo casino y estaban los clubes tipo cabaret como el cabaret tropicana de Cuba cabaret parisín o bueno muchos otros pienso yo que el que más conocemos acá en Colombia es el cabaret tropicana digamos de mostrar al público los bailes entonces se traían a grandes orquestas como el Moré el grupo Casino de la Playa en fin todo este tipo de orquestas que fueron famosas en el mundo entero y alrededor de ellas se empezaban a expresar los bailes partiendo del son otro tipo de bailes como el Mambo que fue más famoso fuera de Cuba que en el mismo cubo el Cha 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 el mismo Danzón y todo este tipo de bailes a partir de la misma clave del son empezaban como a mezclarse entre ellos la forma de bailar en rueda el casino no es sinónimo de Rueda Casino la Rueda Casino es una forma de bailar el casino el casino se baila en pared es lo que más importa digamos que todos los parámetros que una vez podría conocer como salsa en ese sentido podría ser lo que vino del casino y la Rueda Casino no es más que una forma de tomar la contranza que llegó de Europa contextualizarla porque siempre se bailaba en círculos y mantenerla algo que retomó mucho en los casinos en Cuba o mejor la forma de bailar casino tal vez fue la época del Cha 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 el Cha 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 hoy fue a retomar la forma de bailar en círculos entonces inclusive la forma bueno no sé si ojalá nos alcance el tiempo pero la forma de abrir o cerrar en pareja fue algo que salió del Cha 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 que se retoma de él y basado en eso pues llegaron la época de los 50 pero si uno se pone a ver como en ese contexto yo podría decir que el casino básicamente desde los 30 empezó a transformarse solamente que en los 50 ya se hizo muy popular de los 50 para acá empieza pues obviamente al final de los 50 el bloqueo que tiene Cuba y empieza toda una nueva generación sobre el casino ya es decir si ustedes tal vez están en el ejercicio ahora por YouTube es mucho más fácil y se ponen a ver mampos de cómo se bailaba antes de los 50 realmente ya se hacían pasos de casino solamente con la música más ahora realmente igual se hacen esos mismos pasos pero con una música digamos que más contextualizada de lo que pasa en Cuba que es como la timba y el song entonces esa época de los 60 para acá empiezan a existir los nuevos bailadores de casino está el oso la rueda de los veras como la más importante porque eran ruedas digamos en contexto de clubs muy grandes donde habían 50 personas aproximadamente pero esas 50 personas todas tenían que ser expertas bailadoras de casino o sea el que no bailara muy bien casino simplemente no estaba en la rueda de los por eso fue una de las más más importantes y estaban otros bailadores como por ejemplo los santos que fueron los que bueno voy a expresar un poco acá del paso del casino meten la rumba cubana ¿no? y eso le da otro contexto aunque no era parte del casino ya los cubanos empiezan a bailar rumba dentro de la rueda de casino y en ese sentido ese tipo de cosas fueron lo que alimentando como las formas de bailar casino ¿no? estaban digamos los eh no sé tal vez ustedes o ustedes por lo que algunos sé que es un bailanete de salsa si bailan un tú eso no es más que son la clave son entonces hayan bailadores que simplemente bailaban en tiempo de eso en el casino y no en otro tiempo no en tiempo normal con la clave cruzada ¿sí? es forma de bailar cruzada y ahí tú pam 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 y pam es bailar a tiempo bailar en contra a tiempo pam 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 entonces fueron ese tipo de cosas fueron como creando formas de bailar por eso a veces como ver bailar casino en una u otra forma aunque son las mismas figuras se siente diferente y otro tipo de cosas que fueron alimentando el casino fue cuando ya entró meramente o fuertemente la timba y pues la timba es algo que no tiene una clave explícita entonces buscarla era mucho más complicado y obviamente traía la libertad de expresar más todos los movimientos afros de Cuba es decir lo yoruba la rumba el mismo son entonces era una mezcla desde lo viejo hasta lo nuevo cosas que salieron contextualizadas en los 80 como el despelote los andungueos todo ese tipo de cosas es decir había que tener feeling para bailar casino y no solamente como remitirse a unas figuras digamos que en el mundo de las sanzas se conoce como descarga no es más que bailar en toque bailar en toque de rumba ese tipo de cosas el bailador respondía a eso y también le demandaba al músico de la misma forma la timba bailar timba significa en Cuba ser callejero entonces el negro callejero solito ese tipo de cosas bailar mucho con los hombros con la cintura ese tipo de aire le dio otro toque también a la música te demandaba otras cosas en la música y los músicos también le demandaban eso a los bailarines que fue la época que salió Ira Kere los band band en el que la banda y bueno pues ya se da como una rama distinta sobre y digamos que como rebuscar entre ellos mismos con parámetros como el jazz como músicos que salían de conservatorio darle un toque distinto a la música tradicional cubana bueno eso como a grosso modo tratar de vuelvo y digo tratar de contextualizar esto en cinco minutos es complicado pero queríamos hacer como el ejercicio obviamente no simplemente como proyectar una película sino que tratar como de coger cosas como como me parece que históricamente son valiosas sé que el documentalmente digamos que no si no lo entendemos como que uno dice miércoles pues están fuera de música no los que estamos a veces fuera de música somos nosotros es difícil hacer ese ejercicio en la medida que uno no lo conoce pero ya contextualizándolo debería ser la forma para mí bailar en contratiempo debería ser la forma adecuada de bailar los mismos cubanos porque son basados en la clave es bailar con la clave realmente ¿no? es marcar la clave es seguirla de ella y es seguir algo que yo siempre pues enseño que es bailar con el bajo el bajo va con la clave entonces definitivamente como que esa debería ser la forma es desafortunadamente digamos que las limitaciones de nosotros están en que no nacimos en esa cultura no la entendemos ¿no? pero más allá de eso digamos que es la forma de la cual se basó el fondo no sé si eso como responde a tu pregunta sí pero entonces sí ¡Gracias!